Coronavirus al monte, un nuevo fallecido en la localidad, tres nuevos casos registrados de COVID-19. El Ayuntamiento de Almonte ha publicado una guía en español y en ucraniano elaborada por el Gobierno de España para toda la información de interés para la protección de las personas ucranianas desplazadas en España. El Ayuntamiento de Almonte ha publicado en sede electrónica el anuncio de la aprobación de la modificación de la ordenanza 304, ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Ilusiona publica un nuevo taller de cocina marroquí que se dará en la sede de Ilusiona en los próximos días. Ofertas de empleo e información de interés presentes en la página de Facebook Apret Empleate. La Hermandad del Cautivo de Almonte anuncia que se pueden adquirir las papeletas de sitio de este año. El caso Formades del fiscal declaró el desvío de fondos de la Junta para cursos y el pago a precio de oro familiares de la gerente. En el Ayuntamiento de Almonte se ha publicado el Rocío que yo quiero, recital rociero para el próximo 22 de abril. La Hermandad Matriz de Almonte también a su vez publica el Rocío que yo quiero. El Colegio de una sedoñana de Matalascañas realiza también un trabajo denominado Vuela Alto. El AMPA de la Ribera de Almonte informa de la próxima orientación hacia estudios en su página. El GP Jiner de los Ríos de Almonte comunica que el 17 de marzo será el último día que recojan material para Ucrania. Nuevo curso de formación de guías en la red de parques nacionales. La Asociación de Parque Donar de Matalascañas anuncia sus próximas actividades gratuitas. Los datos publicados de la COVID-19 son los siguientes. Un fallecido nuevo en la localidad. Tres nuevos casos registrados. La tasa de incidencia a 14 días baja en 28,5 puntos y se sitúa en 284,8. Datos comunicados por el Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía. Puedes registrar más datos y ver más anotaciones en juntaandalucía.es Instituto de Estadística y Cartografía Salud COVID-19. El Ayuntamiento de Almonte ha publicado una información para personas de Ucrania desplazadas en España. El Ayuntamiento comparte una guía elaborada por el Gobierno español con toda la información de interés para la protección de los ucranianos desplazados en España. Esta guía está en español y también está en el idioma de Ucrania. José María García González ha publicado en el tablón de dictos Teniente de Alcalde del Delegado de Hacienda el siguiente escrito. Hace saber que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el 8 de febrero de 2022 ha aprobado provisionalmente la modificación de la Ordenanza 304, Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Atendiendo al artículo 16 de la Ley 2004 del 5 de marzo, se publica en el tablón de anuncios durante 30 días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, lo que se hace saber en Almonte y consta a fecha de este documento. Ilusiona en Almonte presenta un taller de cocina barroquí con degustación de dulces y exquisito té. ¿Cuándo? El 19 de marzo de 2022 a las 5 y media de la tarde. En la sede de Ilusiona, en la calle Santiago número 20. El aforo es limitado, por lo tanto habrá que hacer reservas. Hay un teléfono de reservas en el 601-62-5572. Les informamos de las publicaciones de empleo de información y de interés presentes en Apret Empleate. Entre las publicaciones mencionadas en esta jornada se necesita personal en Almonte para almacén de frutos rojos. El personal en Huelva y en Lepe. Desde La Palma del Condado y Elegido se necesitan personas reponedoras en supermercados, 32 ofertas activas. Se renueva el programa que incorpora Andalucía de inserción laboral dirigido a personas en situación de vulnerabilidad. Pueden ver todas estas publicaciones en la página de Facebook Apret Empleate. El Departamento de Secretaría de esta hermandad, de la hermandad del cautivo, informa de los días eleccionados para que todos los hermanos de esta hermandad puedan sacar su papeleta de sitio para acompañar a nuestros sagrados titulares el próximo miércoles santo. Durante estos días, la hermandad recogerá material para enviar a Ucrania en estos duros momentos por los que está pasando. El fiscal anticorrupción, Fernando Soto, proclamó ayer lunes el claro desvío de fondos públicos de la Junta de Andalucía destinados a cursos de formación y que terminaron costeando la cabalgata de los Reyes Magos de Almonte, regalos y comidas varias. Así lo expresó en su informe final tras el juicio celebrado en la Audiencia de Sevilla, en la que se sentó en el banquillo Ana María Orihuela, gerente del Consorcio Escuela de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible. El consorcio recibió 5 millones de euros, 550.519 euros en ayudas públicas. Ana María Orihuela encarnó al Rey Melchor en la cabalgata de los Reyes Magos de Almonte 2009. En total y a juicio del fiscal fueron 6.555,15 euros los que se abonaron por caramelos, chucherías y baratijas para la cabalgata. También han sido juzgados el hijo de la gerente, Manuel Ramírez Orihuela, que cobró de formades 452.895,82 euros en poco más de tres años de trabajo de mantenimiento y como mozo de cuadras. El fiscal ha pedido condenas por prevaricación y malversación relacionados con el desvío de fondos en el consorcio de formades. Para Ana María Orihuela, la principal acusada reclama 6 años de cárcel y 10 de inhabilitación. El Ayuntamiento de Almonte informa del recital rociero El Rocío que yo quiero. Será Feliciano Pérez Vera el que traerá al Teatro Municipal Salvador Tabor a este recital rociero, en el que se contará con el acompañamiento de numerosos artistas y grupos locales. El Ayuntamiento de Almonte ha colaborado con con la Hermandad Matriz Nuestra Señora del Rocío del Monte en la puesta en marcha de este espectáculo, cuyos beneficios irán destinados a la obra social de la Hermandad. Las entradas están a la ventas en giglon.com o en los teléfonos 682 055 883. ¿Cuándo será el Rocío que yo quiero? Será el 22 de abril a las 8 de la tarde en el Teatro Salvador Tábora. Intervendrán artistas locales como Requiebro, Sendero, María Faraco, Macarena de la Torre, Sandra Carrasco, Rafael Medina, Rocío Cordero, Retahila, el Coro Infantil de la Hermandad Matriz de Almonte, los Tamborileros de Almonte y, además, José Luis Pérez Vera, Relente, Lubricán y Salvador García Pitú. El Colegio Doñana del Rocío, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, se han realizado en nuestro centro diferentes actividades, siendo una de ellas la elaboración de banderines en los que aparecen los datos, fotografías y gustos de una mujer destacada en la vida de nuestros alumnos y alumnas que han pasado a decorar los pasillos de nuestro colegio. El Colegio Dunas de Doñana de Matalascañas también ha conmemorado el Día de la Mujer con la realización de murales y trabajando nuestro lema, ¡Vuela alto! El AMPA de Lías Larribera del Cañaveral Almonte informa a los alumnos y familias del cuarto de cuarto de la ESO. En la página web de IES Larribera encontrarás información y orientación para la próxima etapa de estudios. Te puede ayudar Orientaline y la guía de orientación académica y profesional. En Almonte, el Jeper Giner de los Ríos ha lanzado un comunicado a través de sus redes sociales. El jueves 17 de marzo será el último día que recogeremos material para Ucrania. Por si desean traer material, el último día es el 17 de marzo. ¡Buena semana a todos! El Espacio Natural de Doñana publica curso de formación de guías en la red de parques nacionales. Se ha publicado la formación y el plazo de recepción de solicitudes es desde el 21 de marzo hasta el 6 de abril. El curso de formación de guías es a distancia y es mixto. La fase a distancia se celebrará desde el 13 de junio al 30 de julio. La fase práctica del curso se va a desarrollar en el parque concreto para que el grupo de alumnos que haya realizado la fase en línea para ese mismo espacio pueda disfrutar de las prácticas. Las fechas previstas serán en fase presencial en el Parque Nacional de Doñana y se van a publicar próximamente. El Parque Nacional del Teide, 25 plazas. El Parque Nacional de Sierra Nevada, 25 plazas. El Parque Nacional de Doñana, 25 plazas. Puedes informarte y solicitar tu inscripción. La Asociación del Parque Donar de Matalascañas informa y para el próximo fin de semana, claro que hay más actividades en Matalascañas que el carnaval. Pasó el carnaval, pero continuamos disfrutando de Matalascañas y de su entorno. El sábado, 19 de marzo, la Asociación del Parque Donar realiza un taller de fabricación de cajas nido. Para ello han contado con la colaboración desinteresada de la empresa local www.buscocarpintero.com. El domingo 20 de marzo, la ruta de la cuesta Maneli Torro del Oro. Anímate y conoce nuestras actividades gratuitas. Inscríbete, es obligatorio en nuestra web. El Ayuntamiento de Almonte habilita una cuenta para donaciones económicas a Ucrania. Ahora puedes realizar tu aportación vía Bizum en el número 05050 seleccionando previamente la opción ONG. El Ayuntamiento de Almonte está trabajando en colaboración con organizaciones especializadas en ayuda humanitaria y con experiencia y presencia en el territorio ucraniano. Este trabajo se está realizando a través del Fondo de Municipios para Solidaridad Internacional. La situación en la zona de conflicto es muy volátil y el acceso complicado. Los bienes donados en especie pueden ser no adecuados a las necesidades de la población. Siguiendo estas recomendaciones y con el objetivo de que la respuesta ante la crisis sea festiva, el Ayuntamiento pone a disposición de los ciudadanos un número de cuentas para donaciones. Todas las donaciones que se reciban en la cuenta habilitada por el Ayuntamiento se entregarán a las organizaciones mencionadas. ACNUR, Cáritas Internacional, Cruz Roja y UNICEF. El Ayuntamiento de Almonte organiza dentro del programa del Área de Juventud y Ciudad ante las Drogas. Y del Área de la Mujer, el Graffiti Rap, Beatbox, Parkour, Hip Hop, Dance, Concierto. Será los días 25 y 26 de marzo y será en la calle Algaida en Almonte. Si quieres puedes escribirte en el Área de Juventud. Diferentes onubenses han participado en la Supercopa de España que se ha celebrado en Alicante hace unos días, en los que se han conseguido un plata y un bronte, conquistas de judo en la provincia de Huelva. Y este fue el botín que obtuvieron los cadetes de Huelva de judo en Alicante en la Supercopa de España, en esta disciplina deportiva. Tras muchos entrenamientos han participado en la Supercopa de España celebrada hace unos días y el equipo estaba compuesto por Javier Rodríguez, Jaime Pérez, Javier Pérez, Alexis Rojas y Paula Pérez. Jaime Pérez, que compitió con menos de 60 kilos, logró la medalla de plata tras ganar todos los combates, aunque en el último cedió ante el madrileño Robles. El bronce fue para Javier Rodríguez, que compitió con menos de 73 kilos y que subió al podio en el tercer escalón ganando la medalla de metal. La próxima cita será el sector junior y será clasificatorio para el Campeonato de España. Tendrá lugar en Guadalajara en el próximo mes de marzo, el día 26. Desde el día 21 de marzo y hasta el 31 de marzo se puede recoger la solicitud de nueva admisión para el curso 2022-2023. Se puede recoger en la Escuela Infantil El Zampullín, en calle Maestra Ana Espina, en horario de 9 a 12. Para cualquier información pueden informarse en el Zampullín o en el teléfono 959 40 60 51. Nuevos libros para la Biblioteca de Matalascañas. Al igual que en la de Almonte, en la Biblioteca de Matalascañas y también en el Rocío, iremos colocando las nuevas adquisiciones que venimos realizando e iremos publicando próximamente por este medio. Son varias decenas de libros para todos los públicos, infantil, juvenil y adulto. Esta publicación es de la Biblioteca Municipal Ana María Matute. Taller de Iniciación Suref Skate, una jornada de deporte alternativo en Almonte, organizado por el Ayuntamiento de Almonte por el Área de Juventud. Se va a impartir en la pista de skate de Matalascañas y los días van a ser el 19 de marzo a las 11 y media de la mañana. Imparte esta sesión en suroeste, deporte y naturaleza y puedes participar sin inscripción previa, tan solo acudiendo el 19 de marzo a la pista de skate de Matalascañas. Les informamos de la predicción meteorológica según la Agencia Estatal de Meteorología. Para esta jornada, cielos cubiertos y lluvias, precipitaciones. Para la jornada de mañana, 16 de marzo, se esperan temperaturas en aumento, 16 grados de temperaturas máximas y mínimas que también ascienden levemente con 10 grados de temperatura. Los cielos estarán cubiertos a partir de las 11 de la mañana. Se esperan precipitaciones durante toda la jornada hasta las 10 de la noche. En Matalascañas el tiempo se presenta similar, aunque con ausencia de lluvias por la mañana. Precipitaciones en la jornada de la tarde a partir del mediodía. Temperaturas máximas de 15 grados y mínimas que también van en aumento en el enclave costero. 12 grados de mínima. Coronavirus al monte. Un nuevo fallecido en la localidad. Tres nuevos casos registrados de COVID-19. El Ayuntamiento de Almonte ha publicado una guía en español y en ucraniano elaborada por el Gobierno de España para toda la información de interés para la protección de las personas ucranianas desplazadas en España. El Ayuntamiento de Almonte ha publicado en sede electrónica el anuncio de la aprobación de la modificación de la ordenanza 304, Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Ilusiona publica un nuevo taller de cocina marroquí que se dará en la sede de Ilusiona en los próximos días. Ofertas de empleo e información de interés presentes en la página de Facebook Apret empléate. La Hermandad del Cautivo de Almonte anuncia que se pueden adquirir las papeletas de sitio de este año. El caso Formades del fiscal ve claro el desvío de fondos de la Junta para cursos y el pago a precio de oro a familiares de la gerente. En el Ayuntamiento de Almonte se ha publicado el rocío que yo quiero recital rociero para el próximo 22 de abril. La Hermandad Matriz de Almonte también a su vez publica el rocío que yo quiero. El Colegio de una sedoñana de Matalascañas realiza también un trabajo denominado Vuela Alto. El AMPA de la Rivera de Almonte informa de la próxima orientación hacia estudios en su página. El Jeper Giner de los Ríos de Almonte comunica que el 17 de marzo será el último día que recojan material para Ucrania. Nuevo curso de formación de guías en la red de parques nacionales. La Asociación de Parque Donar de Matalascañas anuncia sus próximas actividades gratuitas. La Asociación de Parque Donar de Matalascañas